Hola, hola, ¿qué tal? Espero todos se encuentren muy bien. Bueno, iniciando este año, gracias a mi Dios, quiero también a ustedes desearles un feliz año. Que Dios sea prosperando cada uno de ustedes en todo lo que se propone. Que Dios me les regale salud, bienestar a ustedes y a todas sus familias. Bueno, entonces vamos a hacer una falda colegial. Aquí tengo una de tres prenses o tres tablones. Y también tenemos la de seis prenses. Las técnicas para estas faldas son las mismas. Es tomar contorno de cintura, el largo que vayan a hacer la falda. Y con esas dos medidas sacamos todo lo que es la faldita. Las medidas son el contorno de cintura. Yo lo que hago es multiplicarlo por tres. Y aumento cuatro centímetros para costura. Con eso ya me salen la falda perfectamente. Entonces, no les voy a dar medidas porque ustedes, o sea, el proceso es el mismo con la talla o la media que ustedes vayan a hacer. Solamente contorno de cintura y el largo deseado de la falda. Yo lo corto en dos tapas, ¿sí? O dos partes delantera. Y posterior, porque esta es una tallita grande. Esta es una talla como una S. Entonces, no me da con una sola tira, o sea, el ancho de la tela. Entonces, yo la saco en dos piezas. ¿Sí? O sea, aquí es lo que estoy haciendo. Es cortando lo que me sobra de una pieza. Y esta, pues, la utilizo para hacer bolsillos. Bueno, lo que ustedes quieran hacer de ahí, pero esta parte no se pierde. ¿Sí? Ya teniendo las dos partes, lo que voy a hacer es pasar el borde con la over por separado. Porque el lado derecho lleva bolsillo y el lado izquierdo lleva la cremallera. Entonces, aquí ya lo tengo con el borde. ¿Sí? Vamos entonces a poner... Un piecito. O un prensatela para... Más angosto. Bueno, esto es para puntada recta. Yo aquí le tengo uno que es para zigzag. Entonces, lo vamos a cambiar. Para que nos quede más fácil poner el cierre o cremallera. Aquí también estoy utilizando una manera que sube. Es súper fácil para las que no tengan práctica para poner la cremallera. Entonces, yo lo que hago es cerrar la falda dejando un centímetro y medio. Miren, lo estoy haciendo despacio para que ustedes puedan ver bien, puedan entenderme. Entonces, abro costura. Pongo el cierre. O sea, siempre el cierre mirando hacia afuera, ¿no? O sea, todo el costado está cerrado ahí. Y simplemente lo pego aquí, lo cozo. Lo cozo acá abajo. Estos cierres son de 15 centímetros. Por lo general, para estas faldas utilizo un cierre de 15. Aquí cierro. Esto es para las personas que les da miedo pegar un cierre. Hay muchas maneras de hacerlo súper fácil. Y miren que aquí nos queda todo tapadito. Nos queda bien. Y ahora, de ese lado, voy a poner el bolsillo. Miren lo que estoy haciendo aquí. Creo que les hice un video. Sí, les tengo un video ahí en el canal. Donde les enseño a poner un cierre así, bien facilito. Aquí lo que voy a bajar, como es una tallita S, voy a bajar 15 centímetros. Llego y salgo acá. Hago como un tipo L. Lo que estoy dejando de costura es un centímetro. O lo que ustedes vayan a dejar de margen de costura, un centímetro y medio, dos centímetros. Eso es lo que ustedes van a coser ahí. Y aquí le hacen, mirenla. El cortecito para que el bolsillo voltee. ¿Sí? Y ahora lo voy a repisar. Por todo el borde lo voy a repisar. Y ahora sí volteamos. Bueno, aquí estamos repisándolos. Sí, como les digo, lo estoy haciendo despacio porque hay personas que no les gusta como que uno lo adelante un poquito. Aunque son pasos muy sencillos, pero para los que están aprendiendo, pues a veces se les complica un poquito. ¿Ya? Aquí miren, el bolsillo como lo tenía abierto, entonces lo que voy a hacer es cerrarlo. Si ustedes quieren, para no complicarse, ustedes lo cierran con la over. Yo le había pasado el borde al bolsillo en la parte de abajo, entonces lo estoy cerrando con la plana. Pero si ustedes quieren, pueden cerrarlo todo con la over. O fileteadora. Y aquí miren lo que hago, por el revés, ya después de haber volteado el bolsillo, entonces simplemente paso una costurita. De acuerdo al margen que ya han dejado de costura. Bueno, aquí ya lo tenemos. Bueno, aquí ya tenemos cierre al lado izquierdo y bolsillo al lado derecho. Yo hago este proceso y luego hago los prenses. Sí, miren cómo me quedó el bolsillo. Miren que queda ahí prácticamente no se nota. Entonces, voy a tomar la primera parte que es la delantera. Las dos partes son iguales, ¿no? Por eso, si no la mente, como les expliqué, saqué parte delantera y posterior porque no me adelancho de la tela. Esta parte la divido. Como mi falta lleva tres tablones a la derecha, delante y tres tablones atrás, entonces ¿qué hago? Divido este por seis. O si quieren lo dividen por tres. Es más fácil dividirlo por seis porque, vean, un prensa va hacia siempre. El primero debe ir hacia la izquierda que es donde va para que me tape el bolsillo. Y aquí luego marco otra vez el ancho del prensa. Recuerden que lo marcamos, lo dividimos en seis. Entonces, voy a hacer seis prensas, pero entonces uno hacia mi derecha y otro hacia mi izquierda. Para que me vaya formando los tablones. Y verán que con esto les queda exactamente el contorno de cintura. Aquí vuelvo y mido. Si ustedes quieren pueden medir primero y luego pasan a la máquina. Yo la verdad no quiero hacer doble trabajo, entonces yo voy midiendo con toda la paciencia que tengan. Y van haciendo los prensas aquí nomás porque a veces también se los puede hacer con alfiler y luego solamente pasan la costura. Pero pues creo que es lo mismo al mismo tiempo. Eso sí, ya cada quien tiene su forma de hacer las cosas, ¿cierto? La idea es que ustedes sepan el proceso para hacer estas faldas. Porque aunque parezcan sencillas, no todo mundo sabe hacerlas. No sabe la fórmula para que te dé la cintura exacta. Dependiendo los prenses que lleve, ¿cierto? Entonces, eso es lo más de sencillo. Aquí vamos por la parte de atrás. Lo mismo. Medimos aquí el ancho del prensa. Ahora sí este. Miren que lo pongo y me van quedando enfrentados cara a cara. Y el otro, como lo hacemos del otro lado, entonces nos van quedando en tablones. Sí, este ya lo pongo hacia adelante. Y miren que es súper fácil. Más adelantico les voy a hacer un en vivo del taller, de lo que estoy trabajando. Entonces, en esta semana me organizo porque a veces no tengo quien me colabore. Me queda un poquito difícil. Pero voy a ver si yo les estaré anunciando, si hacemos un en vivo para mostrarles el taller y el proceso, todo lo que estamos haciendo. Porque estamos en temporada escolar y tenemos bastantes uniformes por hacer. Entonces, ahí les voy a estar compartiendo hacia poquito, pero voy a estar con ustedes. Aquí lo que hice fue verificar que el contorno de cintura me haya quedado correctamente. Entonces, ahí me quedó perfectamente. Miren, así me queda con los tres tablones. Las que les mostré primero son las mismas, solo que ya planchadas es donde se mira. Y miren el bolsillo acá y el cierre acá. Si ven el cierre, el cierre me queda así de la manera que les mostré. Me queda bien tapadito. Luego también se plancha y queda prácticamente invisible. Y por último aquí, antes de poner pretina, ustedes quieren para que no se les deshile mucho, van a pasar el ruedo con la over o el borde para que puedan deshile mucho mientras pegan la pretina. Porque esta tela es un lino y sí, siempre se deshilacha. Entonces, yo paso la over e incluso pueden poner el ruedo antes, no hay ningún problema. Yo el ruedo lo hago de 4 a 5 centímetros, también dependiendo de lo que ustedes hayan dejado. Esta me queda lista para poner pretina. Les voy a mostrar también la otra. Quien te desmiren la pretina, siempre la ponemos de adentro hacia afuera, o sea, del revés hacia el derecho. Porque el terminado lo tenemos que dar en la parte de afuera, ¿sí? Para que nos quede bien. Esta es la otra faldita que les digo, es de 6 prenses, pero todos van a un solo lado. Esto como para colegios, entonces acá, para los niños de primaria, es este diseño o modelo. Y para los de bachillerato, son los de 3 prenses. En tablones, aquí, miren, empiezo de adentro hacia afuera y en la parte izquierda, dejo solamente unos 2 centímetros para doblar. Y del otro lado, ya dejo una parte más larga, que es donde va a ir el botón. Aquí empiezo a poner la costura, como les digo, dejando unos 2 centímetros para cerrar ahí la pretina. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, aquí terminamos ya de poner la pretina. Como se dieron cuenta, la parte que va para adelante va a ras la pretina. Esta tela, como es un poquito oscura, bueno, es oscura, es un azul turquí, entonces siempre me queda como oscurito acá. ¿Sí? Miren, esta parte me quedó, que es esto lo que va para arriba. Entonces, cierro aquí, ya miraron como le di la vuelta aquí, entonces a ras de la falda voy a poner esta costurita. Recuerden que esto va a la vista, entonces me debe quedar bien terminado. Sí, miren, ahí tiene que quedarme bien pegadito para que no me quede esa pestaña. Y esta. Mire, aquí a ras. Aquí vamos a sacar estas puntitas con mucho cuidado. Ya. Y esta que es la parte de atrás. Recuerden que yo empecé de la parte delantera. Sí, entonces voy terminando la parte de atrás, que es la que me pasa. Esta pretina yo le dejo de 3 a 4 centímetros que pase. Entonces, miren la manera que. Agarra mi pretina, la volteé. Paso costuras acá. Ahora cierro también dejando un centímetro y medio, un centímetro, lo que ustedes también hayan dejado. Y voy a cortar estas puntas para que me pueda voltear bien acá. Ya esta semana voy a hacer otros modelitos, o no sé si alcance, pues para la semana que viene ya les estaré compartiendo también otros modelitos de faldas también para colegio. Bueno, y aquí entonces esto ya es el derecho. ¿Cuánto dejamos para margen de costura? Eso es lo que vamos a voltear aquí. De un centímetro a uno y medio. Y voy organizando los prenses, que no me van a quedar descuadrados a la hora de coser aquí, porque así mismo la planchada se me va a complicar y los prenses me van a quedar todos torcidos. Entonces voy organizando. Aquí le voy a poner una tallita que para a la hora de poner en vitrina saber qué tallitas tengo. Bueno, aquí vamos doblando, vamos acomodando abajo. Aquí acomodo, miren, ese es el terminado. Entonces, para poner la pretina de primerito, cuando empezamos, yo la voy jalando una cosita de nada, un poquitico, un poquitico para que no me queden bolsitas. Sí, entonces les recomiendo ese truquito. Van estirando solamente la pretina, pero un poquito. Nada más. No me la van a estirar mucho porque entonces le van a dar arrugas a la falda. Eso que hacemos, este truquito es para que la pretina no nos quede, a veces nos queda un poquito como más larga a la hora que vamos a repisar. Entonces esa no es la idea, sino que nos quede bien parejito, miren. Y así nos quedó, es por el revés, ese es el derecho. Y aquí se dan cuenta que la pestaña o la pretina de la parte de atrás pasa y nos queda un poquito más larguita. Y ahí es donde va el botón y la parte corta es donde va el ojalo. Ahora vamos a repisarla toda porque yo le paso una costurita por todo el contorno alrededor. Esta se la pongo por ahí al borde o a unos 3 milímetros. Bueno, es el primer videíto que les estoy compartiendo este año. Espero en Dios poderles compartir muchas cositas. Estamos con toda la actitud. Vamos a pulir aquí bien y aquí nos queda para hacer ojal y poner botón. Y pues obviamente pasar la plancha y ya nos queda como las que les mostré. Ya bien planchaditas, bien bonitas. Bueno mis niñas, espero que este video haya sido de ayuda para ustedes, para las que están iniciando. Pues habrán algunas que no sabían cómo hacer una falda en prenses o una falda colegial. Esto es muy sencillo de hacer, pero pues todo tiene sus truquitos, ¿cierto? Entonces, muchas gracias por que hagas hasta el final. Y espero más adelante estarles compartiendo muchas cositas más. Dios me las bendiga y pues la que quiera me puede ayudar a compartir.